Hola, soy José Luis Esteban del Restante Fondo a la Confianza. Hoy vamos a hacer un arroz caldoso de almejas y cocochas. Un arroz con espíritu muy vasco. Vamos a empezar esta receta preparando una bresa melosa de cocochas. Para esto picaremos el puerro, la cebolla, los ajos y dejaremos la guindilla en remojo. En una sartén y a fuego muy suave vamos a fondear todas las verduras hasta que queden muy, muy, muy blanditas. Una vez estén así, le añadiremos las cocochas. Añadimos el arroz sobre la bresa melosa de las cocochas, ponemos el caldo y empezamos a cocer. Una vez está el arroz cociendo, vamos a preparar nuestras almejas en salsa verde. Para ello, doramos el ajo y el perejil en aceite, añadimos el vino blanco, ponemos las almejas y una puntita de guindilla. Tapamos hasta que consigan abrirse. A los 10 minutos de cocción del arroz, añadimos el caldo de la almeja junto con las almejas. Seguimos cociendo durante 7 minutos con precaución de ir moviéndolo continuamente para conseguir que la gelatina del pescado nos haga un ligero pimpín. Para nuestro emplatado utilizaremos un plato hondo en el que serviremos el arroz decorando con las almejas. ¡Gracias!